Tres cerditos que viven en el bosque Ya están grandes, quieren ser independientes Una casa construye cada uno a su estilo Cada cerdito tiene el suyo El primer cerdito construyó con paja Una casa fácil porque es muy flojo En solo minutos terminó su choza Y se fue a dormir al culminar su obra El segundo cerdito que es el más glotón Hizo su casa de madera y se fue a comer un turrón Queda el tercer cerdito que es el más trabajador Hizo su casa de ladrillos y cemento Una gran construcción En la parte más oscura del bosque Se escucharon aullidos de lobo A las tierras de los cerdos La bestia se acercaba Y llegó a la casa de paja Ábreme la puerta, ábreme la puerta De tu casa de paja Jamás señor lobo Usted nunca entrará a mi casa ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quién lo dice? ¿Un cerdo flojo? Entonces soplaré y soplaré Y tu casa derribaré ¡No, no, no, no! ¡Mi casa, mi casa! El lobo feroz Derribó la casa de paja Y el cerdito se fue corriendo A la casa de madera Me voy corriendo A la casa de madera Para protegerme De las garras de esta fiera A las tierras de los cerdos La bestia se acercaba Y llegó a la casa de madera ¡Ábreme la puerta! ¡Ábreme la puerta de tu casa de madera! Jamás señor lobo Usted nunca entrará a mi casa ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¿Quién lo dice? ¿Un cerdo glotón Que come turrón? Entonces soplaré y soplaré Y tu casa derribaré ¡No, no, no puede ser! ¡No puede ser! El lobo feroz Derribó la casa de madera Y se fueron corriendo los cerditos A la casa de ladrillos Nos vamos corriendo A la casa de ladrillos Para protegernos De las garras de este pillo A las tierras de los cerdos La bestia se acercaba Y llegó a la casa de ladrillos ¡Ábreme la puerta! ¡Ábreme la puerta de tu casa de ladrillos! Jamás señor lobo Usted nunca entrará a mi casa ¡No, no! ¡Ja, ja, ja! ¿Quién lo dice? Un cerdo, eh Un cerdo Un cerdo inteligente Bueno, no importa lo que seas Igual soplaré y soplaré Y tu casa derribaré ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora soy yo el que se ríe, señor lobo! Al no poder con esa casa El lobo tuvo una idea Y fue a buscar una escalera Para entrar por la chimenea Estos cerditos no podrán conmigo Yo entraré por la chimenea Y aunque todos crean que están seguros Esperen a que vean esta cara fea Caldero con agua caliente Debajo de la chimenea Esperen que el lobo baje Verá que no es una buena idea ¡No, no, no! ¡No, no! El lobo se fue llorando Dejó tranquilo a los cerditos Y se quedaron felices Juntos los hermanitos El lobo se fue llorando Dejó tranquilo a los cerditos Y se quedaron felices Juntos los hermanitos VOLOGUS Juntos los hermanitos